Había sol, hoy de nuevo lluvia, anoche terrible lluvia, y no puedo estar en todos lados. Hoy fui a llevar el sol a los ministerios, y ahora vengo a traer el sol a la radio. Viniste acá, ¿no? Acá se iluminó, no sabés cómo se notó, porque yo que estoy viendo por YouTube, casi como que engandilaste. Encandilo, sí, tengo que bajar un poco la temperancia, porque hay gente que me toca bocina porque no puede manejar. Cuando bajo del auto se encandilan. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda el dengue? No, muy bien, muy bien. Ahora, te digo, es muy difícil, digo, ¿no? Por ahí sí, por ahí es imposible, porque viste que se puede poner una base china, lo que no se puede es terminar con el dengue. Fumigar con aviones, porque como las intendencias, se alquilan aviones que fumigan. Cuando yo era chico fumigaban. ¿No se puede fumigar para temperar el dengue? Sí, mirá, vos sabés que es un tema. A mí, ¿sabés qué me preocupa de todo esto? Cuando hoy lo vi al ministro, después lo escuché, que se lo ve enojado, ¿no? O por lo menos pensando que todos los que tienen una posición distinta, hay una discusión sobre el tema de la vacunación, son todos enemigos. Me inquietó eso, junto con esto que está faltando, porque lo que vos decís del tema de la fumigación, que hoy está exigida, es errática, digamos, está faltando una conducción lógica, digamos, en un país tan grande como este, para decir, bueno, la norma es este, busquemos para esto lo que vos decís, lo está reclamando la gente, digamos, después de la fumigación. Vos fijate que uno de los focos más grandes es el hipódromo de San Isidro, ¿no? Sí, sí, claro. El otro día se festejó Lola Palusa y se contagió todo el mundo dengue. Yo no entiendo, es una locura. Efectivamente, se ve que le interesó la plata y el municipio y después lo otro. Exactamente. Entonces, ¿cuánto es el alquiler? ¿Listo? Bueno, pero es pasto. Vos sabés que el hipódromo de San Isidro lo conocés. Tiene una laguna enorme, tiene pastizales, bosta de caballo. Entonces, realmente es un caldo de cultivo para el dengue maravilloso. Metieron ahí 200.000 personas. Están locos, están locos realmente. Vos sabés que en una época, en una época Telefe, alquilaba San Isidro para hacer los fuegos artificiales de Telefe. Y al otro día aparecían perros perdidos, gatos muertos, caballos que se ponían a la cabeza contra el box, pajaritos que caían de los nidos. A nadie le importa. A nadie le importa nada. No, no. Es verdad, es verdad. Realmente hay una situación, te lo dice la gente además, ¿no? Porque además hay más casos y no todos los casos, pasa un poco, ¿no? Se acuerda de la pandemia y dice, no, no queremos volver más a esto. Hay muchos casos, muchos vos sabés que son asintomáticos. Vos sabés que no hay testeo para todos, no hay testeo. No, no. Entonces, vos vas, tenés los síntomas compatibles con el dengue, pero te dicen tiene dengue. Pero me hace el testeo, no, no hay, no tenemos. Entonces, vos te quedás, finalmente, decís, bueno, ¿será dengue lo que tuve? Porque no está la comprobación. Yo, que soy hipocondríaco, veía a una doctora en televisión que decía los síntomas del dengue. Y a mí me estaban pasando el 80%. Puede ser, ¿eh? Y ya me vine a laburar con dengue. Pero no tengo dengue. Pero la gente, ¿entendés? No sabés cuál tiene y cuál no tiene. Esto me hace acordar del COVID. Una gripe, COVID. Viste, es una locura. Muy mal manejado de la salud, del Ministro de Salud. Muy mal. Además, no se puede enojarse, tiene que preocuparnos en enojarse. Pero, por supuesto, y si tiene una opinión crítica, porque hay todo... Hola, hola. ...con la idea de que los infectólogos que recomiendan la vacuna están haciendo un negocio con el laboratorio. Porque algunos tienen vacunatorio, trabajan con vacunatorio, y que entonces recomiendan la vacuna porque están haciendo un negocio. Bueno, digo, qué sé yo, habrá alguno, pero es un disparate pensar que gente de prestigio te lo está diciendo de esta manera. La Comisión Nacional de Inmunizaciones ha aconsejado la vacuna con la especificidad de la vacuna. Es decir, la vacuna, grupo de riesgo, zona. No ha dicho que hay que vacunarlos a todos. Ha dicho que tiene que estar disponible la vacuna para los casos necesarios. Y este es un problema porque la vacuna cuesta 80.000 pesos cada dos. Es demasiado para un ciudadano. Claro. Exactamente. No es demasiado. Vos sabés que este es un tema que un día habría que tocarlo profundamente. ¿Por qué un enfermo oncológico se muere y en otro lugar se trata? Así es. Lo voy a decir crudamente. Tengo amigos míos que son muy pudientes, que tuvieron cáncer, y hoy hablas con ellos y decís, no, yo ya estoy fuera de peligro. Y tenés otra gente humilde que tuvo cáncer y nos velaron. Entonces, ¿por qué un remedio oncológico es carísimo y no hay acceso? ¿Cómo es posible que en nuestro país haya enfermedades que te matan? Cuando hoy se pueden tratar, no te digo que no te mueras, pero... Cuando se pueden tratar, sí, 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 está ocurriendo y están ocurriendo mucho las quejas de pacientes oncológicos que están teniendo, digamos, un problema. Entonces, ¿qué está Argentina pendurada? Creo que todos estamos de acuerdo que hay que terminar con los ñoques y con esto, con aquello, con lo otro. Sí, no, en eso estamos todos de acuerdo, eso no hay duda. Pero de ahí a que el Estado no tiene un rol, el Estado tiene un rol, digamos, para hacerlo, con honestidad, con eficacia, en temas tan concretos como la salud pública. Bueno, te voy a contar un detalle, un detalle, un detalle pequeño que hacen... Porque viste que somos una sumatoria de detalles, el malestar. Sí, sí. Mandaron a la AFIP a ver a todas las marinas quién tenía barco para cuadruplicarle el impuesto, para cobrarle cuatro veces más que lo que había que pagar. Pero no se dieron cuenta que los barcos, hay mucho barco abandonado, de tipos que no pudieron pagar, con las lonas podridas, donde se hacen palanganas y donde está lleno de COVID. Claro, claro, claro. Y hasta por los miembros de la AFIP tendrían que haber visto que se podían contaminar. Sí, sí. O sea, ya que vas a cobrarle al ñato, mandá un avión a fumigar, viste, y usá esa plata para fumigar de COVID. Sí, sí, sí. Pero bueno, este es muy desprolijo, no creo que salgamos... Yo tengo, por más presidente que tenga iniciativa, es muy desprolijo el país, muy, muy desprolijo. Sí, sí, es muy desprolijo. Es muy desprolijo, es muy desprolijo, y vos lo notás ahí, sabés que la... Ahí, fíjate vos qué ves, ¿no? Esta triste realidad argentina, la falta de política, porque digamos, el dengue no es algo de ahora. Entonces vos decís, mirá, debería haber una línea común en algún sector de trabajo del Estado, ¿no es cierto? Para decir, bueno, mirá, venimos con esto, porque vienen aumentando del año que viene, porque además ahora, con el cambio climático, es predecible lo que va a pasar, es decir, el dengue va a estar con nosotros. Ah, pero yo estoy seguro que si fumigamos... Mirá, el otro día vinieron los chicos a comer a casa, y saqué la mesa para comer en el parque, y estaba lleno de mosquitos. No, no pudiste, no pudiste. No, no, te cuento, prendí una vela de esto, de cómo se llama este líquido, que... Ah. ¿Cómo? A ver cómo se llama... Ahora te digo. Citronela. No quedó un mosquito. La citronela, exactamente. No quedó un mosquito, ¿entendés? Entonces, yo lo que pregunto, no es tan difícil, es un mosquito mucho más chiquito que nosotros. Si nos ponemos todos de acuerdo, en un plan... Sí, claro, claro. Mirá, yo tengo unos albañiles en casa, ¿no? No los voy a criticar, porque son buenísimos, muy simpáticos son. Entonces viene uno y dice, hay que poner la canilla. ¿Y dónde? Y entonces le dice al otro, ¿dónde va la canilla? Ah, lo tapé con cemento yo. Bueno, rompé, entonces rompe, y viene el otro y dice, no, pero ya la puse del otro lado. Entonces dice, bueno, entonces traigamos el caño por acá abajo. Y entonces lo que tendría que ser 20 minutos son 10 días. 10 días, claro. Este es el país, nada organizado, nada pensado. Yo creo que habría que mandar a todos los ministros y todos a estudiar producción de cine. ¿Viste que en la producción de cine saben el encuadre a qué hora? Todo se planea, sí. Todo planeado, exactamente. Y hasta un script. Bueno, yo creo que lo hacen al revoleo. Primero orinan contra el árbol y después ponen el cartel de baño y después lo habilitan. Sí, sí, eso es una gran verdad. Y en algunos temas, algunos temas son menos sensibles y no son tan evidentes. En temas como este de la salud son evidentes en cuanto te toca. ¿Sabes qué pasa? Vos y yo somos gente grande. No estamos exentos de un dengue, no podemos perder una semana de trabajo y mucho menos la vida. Por eso hay que preocuparnos. Che, terminamos de salir del COVID, que se trató como el traste, y entramos al dengue. Y se trata como el traste del dengue, ¿viste? Y no hay previsión para nada. No nos están atacando a los ingleses, son los mosquitos. Yo no sé, honestamente. Bueno, que se vea, veamos. Bueno. Bueno, pero por suerte estás vos, que sos el sol, querido. Imagínate si me pasa algo a mí, que se va el padrillo de Buenos Aires. ¿Qué va a ser de las mujeres? La desprotección. Todo se acabó, se terminó. No, totalmente, querido. Absolutamente, ¿sí? Nelson, te mando un abrazo. Abrazo grande. Te quiero. Un abrazo y para todos. Un beso, hermano. Igualmente, a recíproco. Un gran gusto compartir este pase con vos. Chau, chau. Chau. En cada ciudad.